Estados Unidos, Jordan Bell, jugador de los guerreros de Golden State, no pudo ocultar su fanatismo por el anime, en especial por Dragon Ball y lo llevó al siguiente nivel llevado a un partido oficial de la liga a un par de tenis customizados con nada más ni nada menos que con Vegeta, príncipe de los Saiyajin, personaje del popular anime. Bell compartió en Instagram las imágenes de sus tenis intervenidos donde podemos ver la mirada tan característica de Vegeta cuando está transformándose en Super Saiyajin. Los tenis fueron intervenidos por Kikstradomis que se dedica a decorar manera tan peculiar a diferentes jugadores su calzado, tales como James Harden, Carl Towns y Kristaps Porzingis entre otros. Mi hermano arroba Kikstradomis me está ayudando a llegar al nivel 9000 cuando regrese a la cancha, Jordan Bell en esta nota, NBA tenis customizados Jordan Bell.